México es un fascinante caleidoscopio de culturas donde se han mezclado desde sus orígenes todo tipo de manifestaciones artísticas, como una forma de representar la ideología de sus habitantes, siempre cargada de misticismo, festividad y ritualidad. En el caso específico de la música, ésta ha tenido una estrecha relación con todo tipo de actividades, desde las más cotidianas hasta aquellas relacionadas con la parte religiosa. Te invito a que nos acompañes y recorras con nosotros la historia de este lenguaje universal en nuestro país y cómo se ha ido desenvolviendo desde la época prehispánica hasta nuestros días. Si bien en la actualidad no sabemos cómo sonaba la música prehispánica, aún se conservan numerosos testimonios en crónicas, códices y pinturas murales que nos revelan la importancia que tenía este arte en el día a día. Incluso se conservan instrumentos musicales de aquellas épocas remotas con los que podemos explorar sus mágicas sonoridades como si fueran el eco de las voces de aquellos dioses a los cuales representaban. Y también me quedan missus怎麼辦. Y también me quedan peuple Zhang out de eso. En este Monroe, en la junta de los fiores, hay en la mini-laugía más que muitosätt и afectados. Y también me quedan de esas épocas heatsincas. Y también me quedan de ersch Jedes47. De vez más,integras vibes de cualquier beuse, de todo tipo de actividad o Jonás educación. ¡Gracias! 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 Cuando llegaron los españoles al continente americano, las culturas locales comenzaron a mezclarse con aquellas que arribaban. De esta manera y poco a poco se fueron fusionando sus tradiciones, sus rituales e ideologías, generando un sincretismo que encontró cauce a través de la música. Además, la entrada de nuevos instrumentos y sonoridades enriquecieron las formas en las que se desarrollaba este arte, descubriendo a su vez una nueva forma de entender su propio universo. ¡Gracias! 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 La música jugó un papel fundamental en el proceso para instaurar una nueva religión, pues su lenguaje universal logró atravesar sin problemas las barreras del idioma, las tradiciones y las creencias, encontrando un terreno fértil entre la población indígena local. ¡Gracias! 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 Durante la época virreinal, la música religiosa y la secular convivieron mientras se mezclaban en una amplia gama de expresiones. Las fiestas, que se sucedían una tras otra a lo largo del año, combinaban tradiciones indígenas con aquellas llegadas a partir de la conquista. Esto permitió que toda la población conociera y disfrutara de varios estilos provenientes de Europa, África y América, lo cual acentuó el mestizaje étnico y cultural, dando origen al desarrollo de nuestra propia mexicanidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 La invasión, Gracias por ver el video. Adiós, 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 En medio, Y, Los anhelos, Y, Esperanza, Y, 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 Así como la influencia europea seguía matizando la creación musical mexicana, también las culturas locales nutrían y alentaban la identidad nacional. En diciembre de 1850 se anunció en los periódicos una función a beneficio de la actriz María Gagnate, en la que se bailaría y cantaría un jaleo andaluz de composición reciente llamada La Sandunga, la cual se volvió una pieza representativa del Istmo de Tehuantepec y ha influido desde entonces a la hermosa música tradicional de Oaxaca. ¡Gracias! 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 La reelección presidencial de Porfirio Díaz en 1884 marca el inicio de la Proyección Internacional para la Música Mexicana. Ese mismo año es cuando se funda la primera orquesta típica mexicana, con el respaldo de los maestros clásicos del Conservatorio bajo la dirección del músico y compositor italiano Carlos Curti. Esta orquesta inició sus actividades en México y poco después se presentó en la Exposición Universal de New Orleans. empezaba así la línea genealógica de las orquestas típicas de nuestro país. ¡Gracias! 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 El vals fue el género que, sin lugar a dudas, dominó los gustos musicales de finales del siglo XIX y principios del XX. Su suave cadencia y beta melódica, aparentemente inagotable, motivó a los compositores de la época a crear desde danzas sencillas hasta obras de gran lucimiento, dificultad e inspiración admirables. De todos ellos, el vals Sobre las Olas, de Juventino Rosas, es sin duda el ejemplo más admirable de entre las obras que trascendieron el tiempo y la distancia, convirtiéndose como símbolos comunitarios en propiedad y patrimonio de todos. ¡Gracias! 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 Además de los zones de la tierra, las danzas de salón y los himnos patrióticos, también fue consolidándose poco a poco un género que se enriqueció con la influencia de la ópera italiana. Sus textos exploraban nuevos atrevimientos emocionales y físicos en una sociedad con un evidente deseo de sentirse libre, no sólo de la dominación de otras naciones, sino de aquella que reprimía la conciencia y el espíritu. ¡Gracias! 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 Con el surgimiento del nacionalismo musical en el siglo XX, aparecen también nuevos estilos, que en muchas ocasiones dependieron de las políticas de Estado de los gobiernos en turno, influyendo con ello al resto de la población. Por supuesto, es muy importante considerar que cada zona geográfica del país ha conservado su propia riqueza e identidad cultural, la cual, aún a la fecha, es reflejo de la pluralidad entre las diferentes regiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! ¡Gracias por ver el video! 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 Durante las últimas décadas, nuestro país ha continuado consolidando su proceso de identidad. Y no es de extrañarse, pues estos procesos son un continuo diálogo con el tiempo y el devenir de la historia. Influencias provenientes de todo el orbe dotan de nuevos aires a las recientes generaciones, borrando muchas veces las fronteras entre lo académico y lo popular para este arte sonoro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!